DJ Marwi González presenta, Soutine el Cartel DJ Charly Rengel DJ Alfonso el Insuperable Hola ¿Cómo has estado? ¿Qué haces por aquí? Te he extrañado Eres como una mariposa Con tu vestido al viento vas Jugando entre las rosas No, 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 luego nos abrazamos Y recordamos el tiempo cuando los dos Hacíamos el amor Como hojas al viento Dejo caer su vestido Que a la luz de la luna me enamoró Nos olvidamos del tiempo De los dolores vividos Y juntos los dos Vimos el amanecer DJ Charly Rengel Que suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo si me da por extrañarte, tengo en mi cartera tu fotografía No sé que tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Porque tu cambio no es normal Ven, dime que hay entre los dos Si todo es una mentira Vamos a aclarar lo nuestro hoy Y aunque muy cerca estás, siento esta soledad Que nos arrastra un abismo de infidelidad Yo no me siento ser el hombre a quien amas Si entre tú y yo, el silencio no se para Oh no Si cuando estoy contigo me siento tan sola No me besas, no me hablas, solo en silencio estás Que en nuestra cama se lo existe un abismo Que ni siquiera nos deja platicar Que está pasando entre los dos Ya todo está perdido En qué momento nos pasó Que nos dejamos de querer Aquí todo está muy claro El amor El amor Se ha perdido DJ Alfonso El insuperable Din el cartel Que irónico resulta ver Como van cambiando las cosas de ayer Como me restriere el destino en la cara Todos mis errores Ayer cuando yo lo era todo Y en tu mirada no había nadie más A mi antojo yo solía jugar Con lo que tú sentías Cuantas madrugadas lloraste sola en desamor Mientras que yo Andaba en mi papel de don Juan y aventurero Y cosecho lo que en tu alma con dolor sembré Duele saber Que ya soy menos que un amigo Lejos de tu piel Y hoy lejos de tu vida Veo como lo he perdido todo Sin poder decir que de algún modo Lo que con mis manos destruí Y hoy lejos de tu vida Me duele como un meme en tus ojos Ya sin desintimiento ni odio Quiere menos el rencor Que el olvido Din el cartel DJ Charlie Rentino Decidí Que voy a seguir mi vida sin ti Decidí Que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saldré Del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido e ignorante Sé que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que volví a olvidarte Y tú vas a recordarme Con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di Din el cartel Dínseme otra vez DJ Charlie Rentino DJ Alfonso el Insuperable No te sorprendas Si hoy no estoy en ti Porque tú no tuviste el valor Para hacerme feliz No voy a negarlo Ya me con locura Y daba hasta la vida por ti Por su miso Tus maldades viví Si tú no tienes nada que buscar aquí Prometes lo que no vas a cumplir Lo que venga de ti Nada es bueno Egoísta Y ya No significas nada para mí De qué forma te lo voy a decir Te conozco Tú no quieres a nadie Egoísta Él déjame vivir mi propia vida Dínseme otra vez DJ Alfonso el Insuperable El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular Y solo no se va a contestar Quiero saber Quién te ha inyectado ese veneno Que te confundió Quiero saber El nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado Haciéndote el amor ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón En un segundo Él es culpable De que mis sentimientos Hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro En un segundo No muy tarde Tendrá su castigo Por intruso Dín el cartel DJ Charlie Rengel DJ Alfonso el Insuperable Hoy me preguntas que como he podido olvidarte Que como he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto Si hubieras sido tú el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a él A una persona que no le importan tus sentimientos Dime ¿Qué hubieras hecho tú? Tú sabes que te amé como a nadie Y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Fin del cartel Dice Charlie Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelica inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor DJ Alfonso el Insuperable Din del Cartel DJ Charlie Rengel Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta los defectos me han enamorado Si no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Fue culpa tuya y tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Fue lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu nazisismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto Pero estás delirando ya De lo que había ya no hay nada Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repitas la movie otra vez Que esa ya la vi Me fui saliendo poco a poco de tu cuerpo Tú no eres sensible a todos mis sentimientos Yo por mi parte buscaba recuperarte Más no importaba No querías amarme Siempre aguanté tus absurdas discusiones Me hice esclavo de todas tus frustraciones Lo hice todo pa' que esto funcionara Tú por tu parte no aportabas nada Es por tu ego Tu maldito ego Que no te deja escuchar cuando te quiero Es por tu ego Tu maldito ego Que me dejaste con todo este sentimiento Es por tu ego Y toda tu soberbia Que estoy sufriendo noche a noche Por tu ausencia Es por tu ego Ese mismo ego Que no te deja escuchar Lo que siento Din el cartel Dj Charlie Rengel Dj Alfonso el Insuperable Sacarías Ferreira Es tu rabia Que domina tu actitud Ese ego Que me clave en una cruz Tus labios gritan Sal de aquí Y no te creo Bonita De perfecto No me puedo encasillar Me arrepiento Del pasado coagular No te he vuelto a ser infiel Deja tus celos Convinceme 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 Que no es orgullo Que no me amas Si no hay fuego Háblame Háblame aunque sea con odio Porque el coraje Lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto Que yo te quiera Yo interpreto el silencio Si en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo Yo me quedo Mami Yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo Amore Yo me quedo Si tu quieres Yo suspendo ese vuelo Reúnense Maldito sentimiento ¡Ting! El cartel DJ Alfonso El Insuperable A lo mejor Tu nunca me quisiste A lo mejor Buscabas un pretexto Para irte A lo mejor Tus besos Eran falsos Y en mi buscabas El placer De un rato Por eso Ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor Ese no fue el problema A lo mejor Tu nunca me quisiste A lo mejor Buscabas un pretexto Para irte A lo mejor Tus besos Serán falsos Y en mí Buscabas el placer De un rato Por eso Ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré DJ Charly Rangel Tim El cartel DJ Alfonso El insuperable Salgarías Ferreira A lo mejor Ese no fue el problema A lo mejor Tu nunca me quisiste A lo mejor Buscabas un pretexto Para irte A lo mejor Tus besos Serán falsos Y en mí Buscabas el placer De un rato Por eso Ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré No tiene sembra No tenemos